Vamos a revisar cuáles tienen la documentación completa, correcta y se van a presentar ante el Comité Dictaminador en una sesión extraordinaria. Una vez que esto se ha realizado, ellos junto con la unidad responsable del programa se van a dictaminar cuáles son las personas beneficiarias y tendremos un tiempo de tres días para poderlo publicar en la página oficial de la Secretaría. Les presentamos cuáles son completos, cuáles son correctos, se hace la determinación por medio de los criterios que están establecidos en las reglas de operación, que son la prelación del registro, la distribución entre los municipios, entre otros, y ya posteriormente se va a dictaminar por parte de todos los integrantes cuáles son los beneficiarios.